Vamos a pasar a política, amigos. Para terminar esta información, ¿a quién prefiere usted en las alianzas del PRI, PAN y PRD? Se habla de una alianza a nivel nacional que va a bajar a Tlaxcala. Bueno, en Tlaxcala se van a disputar tres diputaciones federales y lo que es el Senado por mayoría y la primera minoría. Entonces, ¿quiénes son sus favoritos? Ahí veremos. Vamos a estar pasando aquí quiénes son los que se perfilan. Vemos de la alianza PRI y PAN y PRD. Pues estamos viendo a Anabel Avalos Zampalteca, que es actual presidenta del PRI. A Mariano González Aguirre, que es diputado federal. Y Blanca Aguilarima son las tres cartas del PRI que se perfilan. También se unaba Marco Mena, pero bueno, Marco Mena prácticamente ya tiene los dos pies en la cuarta transformación. Entonces, será muy difícil. Vino Alito a decirle que era un traidor. Entonces, de estos tres nombres posiblemente salga el que quiera ser candidato a senador, diputado federal. Pero bueno, estamos hablando del Senado. Luego sigue Lilia Caretino Alvera Colorel, diputada federal por el PAN. Manuel Cambrón por el Partido de la Revolución Democrática. Luego también está Aurora Aguilar. Sorpresivamente aparece en las encuestas que estamos manejando. Aparece Aurora Aguilar Rodríguez también. Y bueno, Ángelo Gutiérrez, presidente municipal de San Pablo, Petratitlán. Por ahí también sale Adriana Dávila Fernández, senadora y diputada federal. Miriam Martínez Sánchez, actual presidenta del PAN. Julio César Hernández Mejía. Bueno, fue presidente municipal de Apisaco. Está también Pablo Vadillo Sánchez. Está también Pati Centeno. Y sorpresivamente nos van a decir por qué aparece Juan Carlos Sánchez Hernández García, más conocido como El Saga. Pues aparecen los sondeos. A pesar de que él pertenece al Partido de Redes Sociales Progresistas con registro local, aparecen los sondeos que ha realizado la empresa Zulus y por eso es que lo contemplamos. Bueno, ya decirán los partidos quiénes son los que van en este caso. Pero ahí están los nombres que suenan. Hicimos un sondeo para que se decida por quién elija o quién le parece la mejor opción. Y se habla mucho de a ver quién va al Senado. Se habla mucho que la alianza PRIM-PAP-RD, bueno, sería prácticamente quien entrara por la primera minoría, hablando de que Morena da por descontado, que obtendría el triunfo electoral. Pero así están los escenarios. No se pierda también el programa de, en un momento más, el programa de los protagonistas en Tlaxcala, todo en la ruta bestial, en la ruta electoral bestial 2024. ¿Quiénes se mueven? ¿Cómo se mueven? ¿Cómo no se mueven? Bueno, los perfiles, cada uno, con nuestro amigo Javier Martínez de la empresa Zulus, nuestra segunda entrega de esta semana. Vamos a ver cómo se mueven los aspirantes, quienes suspiran a ser senadores de la República. En este caso, pues alcanzar la nominación por esa alianza PRIM-PAP-RD. Se mueven elementos nacionales, se mueven elementos locales, pero así está. ¡Gracias!